Hola, soy Sandra, representante de BYD. Les presento nuestra marca, una marca 100% eléctrica, la marca número uno en venta de vehículos de nueva movilidad. El día de hoy estamos en la Feria del Automundo, presentando nuestro nuevo modelo que es el Yuan Pro. Nuestro vehículo es un vehículo, viene súper accesible para todos, con todas las funciones de un eléctrico puro, con 380 kilómetros de autonomía, pantalla giratoria, cámara 360, tiene todas las funciones y sobre todo la seguridad que puede brindar la marca. Tomemos en cuenta que nosotros como marca cumplimos con 5 estrellas de seguridad en la E-CAP europea, eso es lo que nos da el plus con respecto a otras marcas que tienen de igual manera vehículos eléctricos. Somos una marca top en el mercado, el mayor fabricante a nivel mundial. Tenemos todos nuestros vehículos desde nuestro modelo más pequeñito que es el Seagull, que es nuestro compacto, hasta nuestro tope de gama que es el modelo Tank. Todos con un rango de autonomía súper amplio y de igual manera pues una autonomía súper exacta para lo que es carreteras en nuestro país. ¿Qué puede ofrecer BYD acá en este automundo? Porque la gente igual quiere promociones, quiere también algo que diferencia a un carro del resto. Tenemos mucho lo que es el tema de precios de feria, beneficios de feria, y de igual manera pues al ser una marca top en el mercado no tenemos competencia en vehículos de nueva movilidad. Nuestros beneficios de feria en realidad van basados, depende del modelo del vehículo, tenemos varios beneficios que son en precio del auto, en accesorios, y pues lo mejor aún somos la marca top. ¿Qué puede encontrar la gente acá de BYD? ¿Quizás es más familiar o es más para la gente joven? ¿Cómo está en ese tema? Tenemos todos los segmentos, desde un vehículo como catalogado un City Car, hasta nuestros vehículos familiares de tres filas de asiento. Tenemos un modelo Song Plus, que es un modelo super híbrido que viene en este segmento, que es un vehículo enchufable y que también usa combustible. El resto son todos eléctricos puro. Nuestro modelo Joan Plus es una insignia de nuestra marca, ya que es un eléctrico puro con un rango alto de autonomía real para nuestro país. Y bueno, por último Sandra, la invitación a la gente acá al Automundo, que visite también el stand de BYD, porque la verdad que está, aparte de verse de súper tecnológico, increíble. Claro, todos están cordialmente invitados, que nos visiten en el Automundo BYD, al ser una empresa pionera, pues tiene todos sus vehículos eléctricos al 100%. El mayor fabricante de vehículos, visítennos, no pierdan este beneficio, que es solamente por feria. Recuerden que es grandes beneficios de feria, que los estamos esperando. Vamos a estar desde el día de hoy jueves hasta el día domingo, de 9 y media de la mañana a 8.30 de la noche. ¡Gracias!